Son los presupuestos que harán realidad las reivindicaciones de la justicia. Me permito hacer desde aquí un nuevo llamamiento a los grupos para cumplir con nuestro deber de respeto al interés general, exclusivamente obviando quién coloca en suerte el instrumento normativo para fortalecer las herramientas, para ofrecer las herramientas que den agilidad a la justicia, modernizarla, hacerla más accesible, fortalecer su independencia. Los objetivos, modernizar la administración de justicia, las condiciones profesionales, fortalecer nuestro modelo de justicia gratuita.